Tenemos esta mañana con nosotros a Brad Sanford, Rosalie Baskin y Jonathan Rawlings. Todos ellos citados en la revista Sudland como los abocados jóvenes mejores de Los Ángeles. Bienvenidos y buenos días. Qué guapo estás, Jonathan. Qué traje tan bonito. Está estupendo. ¿Qué consecuencias puede tener un reconocimiento público en esta categoría? ¿Aumentará el número de sus clientes? La primera consecuencia es que mis socios están empezando a saber cómo me llamo. ¿Más café, Leland? Hay más de 300 abogados y es una hazaña que te reconozcan en tu oficina. Brad, en su empresa hay más de 400 abogados, ¿no es así? 425. Las empresas aquí se están haciendo cada vez más grandes, sea por fusión o por crecimiento. Un abogado duro. Usted había sido solicitado por las empresas más firmes de Wall Street y por las firmas más importantes de Los Ángeles. Y sin embargo, prefirió quedarse en la modesta Mackenzie Brackman. ¿Modesta? Bueno, bueno, pero ¿por qué se ha quedado allí? No lo sé. Pagan bien. ¿En serio? En serio. Es un sitio fantástico con una gente estupenda. ¿Qué tiene de diferente frente a las empresas mayores? No lo sé. En el fondo, un bufete es un bufete. En todos sitios hay un socio más antiguo y paternalista. Y el administrativo que te cuenta hasta la última chincheta. El nuestro tiene que reduzcamos los gastos de la... El que lleva los impuestos, que siempre está en las nubes. ¿Qué dice? No le hagas caso. El de los divorcios, que es un ligón. Un fantástico de los derechos civiles. Algún sabueso. También un par de liberales. Una feminista. Y alguien de mi raza, para darle color. ¿Yo quién soy? ¿La feminista o la liberal? Dice que estoy en las nubes. ¿No están un poco celosos por su reciente popularidad? He notado una cierta frialdad, pero son lo suficientemente maduros como para aceptar mi nivel. Creo que les gusta mi... Mi franqueza. Y tu humildad. La verdad es que la gente de Mackenzie-Braman es un equipo excelente. Seguro que en este momento están todos viéndome. La verdad es que la gente de Mackenzie-Braman es un equipo excelente. Sí, están un poco alterados. Mamá les ha excluido del testamento y se lo deja todo a un evangelista de la tele. Sí, bueno, ya que es un testamento de varios millones, te insto a la rapidez. Michael, Esther contra el productor Goodwin y Englader. Ya he jurado y vamos a empezar. Supongo que vendrán esta mañana para hacerme una última oferta. Aquí entre nosotros, yo no habría contratado a alguien tan gordo. Me extraña que le hayan contratado. Pues es una de las abogados más competentes que conozco. Y el problema de su talla es problema suyo y de nadie más. Ya, ya, más bien. Continuemos. Señorita Kelsey, ¿qué es esa reunión con la General Scanning Inc.? Es un cliente nuevo, tecnología del láser. Quieren registrar sus efectos especiales, hologramas o algo así. ¿Se pueden registrar los efectos especiales? ¿O sea, imágenes en tres dimensiones? Yo leo, ¿sabéis? En fin, tendré más información cuando sepa exactamente qué es lo que quieren. Hola. Hombre, la superestrella. Sí, ni por a ti. Muchas gracias por lo de Leagun. No lo decía por ti. Así que en las nubes, ¿eh? Estaba generalizando. Sí, ya. Pero bueno, ¿y vuestro sentido del humor? Está debajo del interrogatorio Tau que quiero ver terminado y encima de la mesa de mi despacho mañana. ¿Mañana? ¿Solo tengo esta noche? Tú puedes. Hazlo por la boutique. Esto es una venganza. Pero si te hace ilusión, todos estaremos delante de la tele dándote ánimos. Hemos terminado. Stuart, ¿crees que podremos reunirnos la semana que viene? Me ha dicho Abby que han detenido al que os robó. El hombre que nos atacó ya está a la sombra. Le cogieron intentando vender el Rolex. Stuart y yo le identificamos a nosotros. ¿Y el anillo de diamantes? Perdido para siempre, pero hemos recuperado el reloj. May, Lynn Stiller te está esperando. No dejes de avisarme cuando llegue Trichuta. Descuida. ¿Qué tal? ¿Preparada? Yo sí. ¿Se sabe algo de la otra parte? Aún no. Pasa. Michael, he visto que el dietético no está en la lista de testigos. Bueno, el que hayas intentado perder peso no tiene tanta importancia. Legalmente tal vez no, pero el jurado me apreciará más si saben que lo intenté. Eso es verdad. Debemos establecer que mis padres eran gruesos y que probablemente esto es genético, circunstancias atenuantes, ¿no? Lynn, con eso ya contaba. Perdona, es que me sentiría mucho más a gusto si pudiéramos demostrar que mi condición es producto del metabolismo y no de mi apetito. ¿Sí? Michael, ha venido John Trichuta. Ah, dile que estoy con él enseguida. ¿Me voy o me quedo? Lynn, prefiero recibirle a solas. No bajes más de 135, abogado. Bueno. Y... no improvises. Señorita Stiller. Señor Trichuta. Bueno. John. ¿Qué me cuentas? 50. No. 150. Ah, venga, Michael, no lo dirás en serio. Sí, hay discriminaciones y ellos... Para. ¿Dice algo la constitución sobre los gordos? Hay discriminación y dolo. La despidieron porque estaba gorda y sin embargo pesaba lo mismo que cuando la contrataron. Michael, tienes un caso imposible. No puedes demostrar dolo cuando... Tú no puedes aportar un solo ejemplo donde el peso haya afectado al rendimiento. Así no vamos a ninguna parte. Los dos sabemos que la voy a hundir y que no va a ser agradable. Por favor, vamos a intentar tramitarlo entre nosotros. Bien. Pero... La cifra ya te la he dicho. 150. Por ser para ti... 145. No, me estás obligando a ir a juicio y hacer de malo de la película. ¿No te apetece? No lo encuentras raro. Dejáselo todo a un predicador de la tele que se llama Billy Bob Thomas. Sí, pero es su dinero. Está en su derecho. Y nuestro legítimo derecho, que es dinero de la familia, y la familia somos nosotros. Lo hemos estado pensando. ¿Habría alguna posibilidad de que se le declarara incapaz o algo así? Un momento. Ante todo, soy el abogado de vuestra madre. Si tengo que escuchar ese tipo de insinuaciones, os aconsejo que os busquéis otro abogado. Stuart, no es que estemos pensando en lanzarla a los tiburones, pero por lo que más quieras, son 30 millones de dólares que quiere regalarle a un predicador de tres al cuarto, que ni sabe cómo se llama. ¿Y es cierto que le falla la salud? Desde luego, lo que no queremos es perjudicarla. Es lógico. Pero si vais a juicio dudando de su capacidad, os aseguro que podéis perjudicarla. ¿Y lo que nos ha perjudicado ella a nosotros? Siempre ha estado utilizando nuestro dinero. ¿Por qué no hablas tú con ella? ¿De ti, Sophia? ¿Por qué no habláis con ella vosotros? Lo hemos intentado, pero la conversación siempre termina en silencio. Bueno, hablaré con ella. Adelante. ¿Army? Ha habido un error en mi cheque. Hay 100 dólares más de los que esperaba. Te hemos subido el sueldo. ¿Sí? Hace una semana ibas a despedirme. Esto ha salido de ti, ¿verdad? ¿Qué más te da de donde salga? Gracias, Arnie. Gracias por haberme apoyado. Por no pasarme por las narices que ya me habías advertido lo de Jimmy. No eres la primera persona en el mundo que se enamora y se equivoca. Supongo que me gustaría pensar que todo fue por amor. Pero no, me sedujo el dinero. Vivo rodeada de gente que se viste estupendamente. Con coches bonitos, casas increíbles. A veces es superior a mí. Rox, es natural desear las cosas que tienen los demás. Ya lo sé. Sé que todo hay que ganárselo. La diferencia es que... Yo lo estaba robando. En fin... Quería darte las gracias por ponerte de mi parte. Cuidado, el pelo. ¿Es el señor Vincent de Construcciones Vincent? ¿Por qué? ¿Qué quiere de nosotros? Quiere que le representemos a su sobrino en un juicio. Quiere que le represente yo, vamos. Tú eres la que lleva los pleitos, no yo. Charlie, John Vincent es una de las cabezas visibles más poderosas de la mafia del país. Se dice crimen organizado. Si empezamos a rechazar clientes por comentarios injustificados... Oye, yo he sido fiscal, ¿recuerdas? Ese tío está vinculado a estafas, prostitución, drogas, asesinatos... No me apetece empezar representando gángsters. ¿Ha sido condenado por delito? Que yo sepa, no. ¿Ha sido procesado por algo? No. ¿Le conoces por lo menos? No. Grace, somos un bufete, estamos buscando clientes. ¿No crees que lo adecuado sería tener un encuentro cara a cara antes de rechazar a un cliente... ...que podría proporcionarnos un enorme volumen de trabajo legal? Perfecto. Me reuniré con él. Así me gusta. Le daré una cita. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vea los últimos adelantos en la técnica del láser. Mira, mira, mira. Es un fantasma. ¿Cómo llevas los interrogatorios? Muy gracioso. Muy gracioso. Gracias a todos por el show. Qué bien se lo ha tomado. Qué sentido del humor. Creo que no te sentó muy bien la broma de anoche. ¿Qué va? Me sentó muy bien la broma de anoche. Todos encantados de ponerme en ridículo. A veces hay que saber perder. Y el pavo real que anda por ahí enseñando las plumas hace una diana fácil. Yo no he hecho nada para ganarme tanto resentimiento. Es más, estaban deseando darme ese corte desde que entré por esas puertas. ¿Dices que no haces nada? Te paseas por todas partes diciéndole a todo el mundo que ganas más que nadie. Infringes mis consejos. Varias veces. Te las has apañado para quitarle un cliente a Stuart. Pones una bomba de humo en la sala y encima te burlas de nosotros por televisión. Yo creo que eso es hacer algo. Si soy un poco agresivo, es porque soy negro y tengo que ponerme a prueba a mí mismo. Todos me ven como un producto de la integración social. Nadie me considera por mí mismo. Me ven como una parte del programa de igualdad de oportunidades. Nosotros te hemos considerado desde el día que te contratamos. Lo sabes perfectamente. Y supongo que la broma tonta de anoche era como decirme, bienvenido al club. No, era mucho más que eso. Era una forma de bajarte un poco los humos. Tú nos necesitas, Jonathan. Necesitas nuestra amistad. Pero eres demasiado orgulloso. Y te das demasiada importancia a ti mismo. Y eso no tiene nada que ver con el color, amigo mío. La broma de anoche tenía dos objetivos. Que vieras que estábamos enfadados contigo. Y también decirte que todos podemos reírnos. Los unos de los otros. Pero no entendiste nada. Nada de nada. A favor de quien otorgue testamento. Es algo que excede de tus competencias, Stuart. Tú limítate a formalizar mis deseos. No a comentarlos. Lo único que deseo saber es exactamente cuáles son esos deseos. Ya te lo he dicho. Se lo dejo todo al reverendo. ¿Es que no me expreso bien? Sí. Eso es. Perdona que te lo diga, pero no te expresas bien. Detecto una hostilidad en tu voz que tiene más que ver con un acto de venganza que con una obra de caridad. Me da la impresión que tienes más interés en quitar que en dar. ¿Te equivocas por completo? Lo estoy. Somos amigos desde hace mucho tiempo. Te has ocupado de los necesitados, de los inválidos. Hay asociaciones benéficas a quienes podías haber dejado tu dinero. Y en cambio, decides dejárselo al reverendo Billy Bob Thomas. Un predicador de televisión cubierto de diamantes. ¿Por qué? Tengo mis razones. Creo que las adivino. Si hubieses escogido cualquiera de esas asociaciones, a lo mejor no le habías hecho el suficiente daño a tus hijos. Pero te estando en favor de ese mamarracho, así se aprende la lección, ¿verdad? ¿Qué esperaban, Stuart, que se lo dejase todo? ¿Para agradecerles que jamás vengan a verme? ¿Crees que me gusta comer sola todos los domingos? ¿O que me encanta el eco vacío de la habitación de un hospital cuando estoy enferma? Vienen a verme dos veces al año, por Navidad y por acción de gracias, con la palabra obligación escrita en la frente. Bueno, pero es que... han crecido. Tienen que vivir sus vidas. Sigo siendo su madre. Y sigo pudiendo castigarle si es necesario. Eric, naturalmente puedes hacer con tu dinero lo que te dé la gana. Pero no dejo de pensar en esto. La última voluntad de Edil Lastron es un acto de amargura. Y no me parece bien. Aquí has escrito el final de una relación que todavía no ha terminado. Quiero tu permiso para romper este papel. ¿Gracias? John Vincent, Grace Tarawen. Encantado de conocerla, señorita. Gracias. ¿No quiere sentarse? Soy enviador suyo desde hace tiempo. Es usted una profesional excelente. Gracias. Agresiva. Dura pero con principios. Admiro esas cualidades. Me halaga usted, señor Vincent. Mi padre era el señor Vincent. Yo soy John. Bueno, John. Charlie dice que quiere que representemos a su sobrino. Ah, sí. Tommy el chulo. He traído una copia del informe de la policía, de la denuncia y del abogado anterior. ¿Qué ha pasado con el abogado anterior de su sobrino? Nada. Es un chico muy competente. Pero he pensado que necesitamos a alguien que conozca el sistema desde dentro. Voy a serle sincero. Tommy es un irresponsable. Lleva teniendo problemas con la policía desde que era un crío. Le metí en el negocio de la construcción para hacerle un favor a mi hermana y me ha traído muchos problemas. Pero esta acusación de asesinato no tiene fundamento. El expediente no está mal. Robo a mano armada, tenencia ilícita de armas... Señorita Van Owen, voy a ir al grano. Sé lo que piensa. La manzana no cae muy lejos del árbol. Pero la construcción es un negocio muy competitivo. Cuando consigues triunfar como yo he triunfado, te conviertes en objeto de muchas desagrabables calumnias. No puedo hacer nada por evitarlo. Pero no soy un gánster. Soy un simple hombre de negocios con un problema familiar grave que estoy intentando resolver. Necesito ayuda y como Charlie y yo somos amigos desde hace tiempo, he recurrido a él. ¿Puedo contar con usted también? Voy a revisar el caso, hacer unas llamadas y... Ya hablaremos. Gracias. Vamos a comer. ¿Nos acompañas? No, me voy a poner con esto ahora mismo. Gracias, John. Gracias otra vez. Espero que nos veamos pronto. De acuerdo. Me llamó y me dijo que tenía tres meses para buscar otro empleo. ¿Le explicó por qué razón la despedía? Obesidad. Me dijo que mi aspecto no era apropiado con el perfil de la empresa. ¿Había tenido usted noticia en los cuatro años anteriores de alguna amonestación en la empresa? Era la que tenía más horas extraordinarias y la de mayor productividad. Se me hizo creer que me tenían en mucha estima. Y de repente aparece el señor Languela, se hace con la dirección de la empresa y entonces me dicen que estoy muy limitada. ¿Llegó a especificar la naturaleza de esas limitaciones? Me dijo que no podía llevar pleitos porque los jurados se pondrían en contra mía. Yo entrevistaba a candidatos para empleos. Me dijo que tendría que dejarlo porque los aspirantes me encontraban. Usó la palabra repulsiva. Quería decir que la gente siente rechazo hacia los gordos y que en la firma no podía trabajar nadie que produjese rechazo. Gracias, señorita Stiller. Su testigo. Antes de que el señor Languela entrase en la dirección de la firma, usted tampoco había llevado en un compleito, ¿verdad? No había querido. Porque usted sabe también, como ellos, que su aspecto puede influir en el jurado, ¿no? No, abogado. Me contrataron como abogado corporado, no para pleitos. Y mi obligación no era llevarlos. Ya, una de sus obligaciones era entrevistar candidatos que buscan trabajo. Dígame, ¿qué pide usted a un aspirante? Inteligencia, cualidades comunicativas... ¿Aspecto? No solo. No solo, pero por muy inteligente que fuese, su aspecto le ofendería, ¿verdad? Yo no ofendo a nadie. No le he preguntado eso. La he preguntado si contrataría a alguien cuyo aspecto le ofendiese. No lo creo. De modo que es lógico despedir a alguien cuyo aspecto es inadecuado. Su cliente está acusado de mala fe. Déjese de consideraciones legales y límítese a contestar a mis preguntas. ¿A cuántas empresas ha ido a pedir trabajo desde que fue despedida? No estoy segura. A varias. ¿Le ha surgido alguna oferta? No. ¿Por qué? ¿Por falta de comunicatividad o de inteligencia? Protesto. ¿No se ha parado a considerar, señorita, que ninguna empresa la contrate por su obesidad? Es posible. ¿Y esas otras empresas también son culpables de mala fe? Protesto. Retirada. Señorita, ¿puede describir a la sala su vida social? Protesto. Se sale del interrogatorio. Señoría, ella dice que la actitud de mi cliente es un insulto para el concepto de humanidad. Y yo mantengo que las presunciones hechas por mi cliente con respecto al testigo y a su obesidad no difieren en absoluto con los aspectos de la realidad cotidiana de la testigo. Puede continuar, pero sin excederse demasiado. ¿Ha estado usted casada alguna vez? No. ¿Ha tenido relación con algún hombre? Señoría. ¿No es cierto que nunca ha salido con ningún hombre? Eso es ridículo. Señor Trichuta, le ruego que... Me disculpo, señoría, y a usted también le presento mis disculpas. ¿Pero no es cierto que su vida personal, como en su vida profesional y como en toda su vida ha sufrido discriminaciones por el hecho indiscutible de que es gorda? Aunque haya sido así legalmente, no tiene excusa. Tiene razón. Pero, señorita... Mi cliente solo es culpable de admitir la realidad. He terminado. ¿Estás bien? Sí. Pasa. Lo siento. Debí haber cortado el interrogatorio. No podías. A la gente le repugna verme. Eso es indiscutible. No, Lynn. No le repugna. Les veo las caras. A esa foca el señor tenía que haberle dado piel de elefante. Siempre oyes cosas así. Y siempre te duele. Venga, Lynn. No era más que un abogado intentando ganarse la vida y hacerlo lo mejor posible. Sí. ¿Y sabes? Ni siquiera ha tenido que trabajar demasiado. No ha hecho más que subirme ahí arriba y enseguida supieron todos en la sala que a mí no me habían invitado a ningún baile. ¿Crees que le ha hecho falta un detective para saber que nunca me habían propuesto matrimonio? Que yo sepa, las propuestas de matrimonio no sirven para medir la propia valía. Esa es la teoría. ¿Quieres saber la realidad? Cuando mis amigas iban por ahí y salían a tomar copas, yo iba a la biblioteca. Y estudiaba, y estudiaba, y estudiaba, porque me había empeñado en ser la mejor especialista en leyes de todo el país. ¿Para qué me ha servido? Me despiden porque no tengo buen tipo. Es terrible estar gorda. ¡Qué tontería! No debería tener tanta importancia. ¿Stuart Markovitch? Ajá. Barne Brastein, de la Colepstein. Ajá. Duda razonable a un precio razonable. Está bien, ¿no? Sí, muy bien. Es el nuevo eslogan de nuestro buce. Este es nuestro eslogan. Del pan hacemos tortas. Es muy bueno. Señor Markovitch, ¿conoce usted a Eddie Landstrom? Sí, ¿por qué? Eh, llamó a la sociedad esta mañana para otorgar un testamento, y se lo he redactado nuevo. ¿Ha llamado a la Colepstein? Hemos formalizado más de 400.000 testamentos este año, ¿y ustedes? No, yo no dudo de su trabajo, pero... Más vale. La vieja se lo ha dejado todo a usted. ¿Qué? 30 millones limpios. Y los beneficios de la venta de la casa. ¿Es un chiste? No, señor. Se lo ha legado a usted, sabiendo que lo empleará adecuadamente. Mire. Voy a llamarla ahora mismo y que me lo explique. Lo veo difícil, señor Markovitch. La... La señora Landstrom ha tenido una apoplejía esta tarde. La... 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 Esto es alucinante. Han... Los hijos ya se han buscado otro abogado. Y el reverendo está que se sube por las paredes. Hablamos un rato. Ahora no puedo, tengo la sala llena de abogados deseando cortarme en pedacitos Me tengo que marchar Ah, por favor, ya está todo dicho Stuart, 30 millones, seríamos ricos Ya somos ricos ¿Te imaginas las cosas que se pueden hacer con ese dinero? Sé lo que se puede hacer con él, se lo voy a dar a sus hijos Estás loco, no van a saber administrarlo Antes lo vuelvo a repetir, ese dinero no es mío Según el testamento es tuyo Sí, y si me da la gana dárselo a sus hijos es asunto mío Son bienes gananciales, también es asunto mío Ah, por favor No te estoy diciendo que nos lo queremos nosotros, sino que lo empleemos bien Ya estamos otra vez ¿Tú te das cuenta de lo que esto significa? Puedo dejar de dedicarle mis horas a Mackenzie y Brackman Y concentrarme en hacer que el mundo sea mejor Invirtiéndolo correctamente ¿Cuánta gente conoces que tenga la oportunidad de hacer de verdad algo interesante? Piénsalo, Stuart No quiero pensármelo Muy bien Pero por una vez en tu vida deja de contemplarte el ombligo y acepta el dinero ¿Y por una vez en tu vida deja de pincharme? Aquí Stuart Markovic, nuestro heredero Stuart, él es Bob, Silvia, el nuevo abogado de los hijos de Eddie Lamström ¿Y qué hay? Y él es Richard Box, el abogado del reverendo Bill Bob Thomas Ellos son Douglas Brackman que me va a representar La señora Kelsey es mi esposa Estupendo señores, todos tendrán copias del testamento Nosotros por nuestra parte hemos anticipado unas formalidades Esto no es válido y usted, señor, es un estafador y un ladrón ¿Qué? Oiga Esto en prevalimiento doloso Se está pasando, caballero A ver qué opina el colegio de abogados Le he denunciado ¿En qué términos? Se presenta en la casa de una mujer vieja y enferma Personalmente le rompe el testamento anterior en el que no le deja nada Y de repente hay uno nuevo en el que le deja todo Eso no le concierne a usted En ese testamento no le dejaba nada a los hijos Estaba en favor de mi cliente, el reverendo Recuérdeme la enmienda número 22 No tiene nada que ver Señor Silvia Señor, por favor Lo que hizo fue vergonzoso No hizo nada vergonzoso Eh, eh, señores Yo no quiero el dinero Declaren nulo el testamento y divídanlo como quieran Stuart De eso nada El testamento es válido y tengo la obligación como albacea de ejecutarlo Santo Dios Un momentito Un momentito Este documento lo lega todo a Stuart Y cita textualmente Por sus sabios consejos y su amistad Exacto ¿Y? Señores Señores, señores Este dinero fue legado al señor Markovitz Como compensación por sus consejos prestados En calidad de socio de McKenzie y Brackman Este dinero pertenece a la empresa Sí, eso es Naturalmente No dice más de esto Estaba especulando No te preocupes por la empresa Si el dinero es para Stuart McKenzie y Brackman serán ejecutores de un fideicomiso de 30 millones Pero no será para Stuart La señora murió sin testar y el dinero será para sus hijos No, eso no es cierto Está en completo acuerdo con las leyes de Cali Está restablecido Está revocado El señor Brandstein tiene razón El testamento es válido Es usted socio de una extensión de su criminalidad Está hablando con un juez, señor Mi integridad se da por probada Por mí como si es juez del Tribunal Supremo No va a robar nuestros 30 millones de drones ¡Sales de esta sala inmediatamente! ¡Nos vemos dinero! Stuart, no se te ocurra marcharte Yo me marcho si me da la gana No pueden salirse con la suya Stuart, ven aquí Voy a instar un interdicto que le va a hacer crujir ¿Ah, sí? ¡Sí, señor! Tranquil, señor ¡Voy a romper la cara! ¡Orden! 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 Hola, Charlie Hola Vincent me llamó anoche ¿Cuál es el verdicto? No puedo aceptar el caso No puedo No, Grace, no me digas No, Charlie He pedido información y... El tipo es indefendible No me hagas esto ¿Por qué crees que te contraté? Si no recuerdo mal Porque entre otras cosas Pensabas que yo era íntegra Y por muy encantador que sea ese señor No creo que sea precisamente el tipo de caso Que nos interesa llevar Ese señor genera cientos de miles de dólares Yo creo que algo nos interesa Es un gánster ¡No lo sabes! No lo voy a llevar Muy bien Pero le llamas y se lo dices Yo desde luego no le llamo De acuerdo Estuviste bien Un poco ingenua, ¿no? Si voy a estar en un bufete particular Tendré que aceptar muchos casos que no me gusten Eso no era un caso, Grace Era algo mucho más gordo Si te haces un abogado de gánster Ya eres el abogado de los gánsters He quedado con él mañana Y le voy a decir que no Pero sospecho que me quedo sin trabajo Eh, habrá otros trabajos ¿Te vienes con nosotros? ¿A tu mismo nivel? Ni hablar debajo de mí Muchísimo mejor Te dejo A por ellos, abogado ¡Guau! Hasta luego Lo que estoy diciendo es que en un abogado El aspecto y el rendimiento están concatenados ¿Qué es eso? Un abogado no es solo alguien que interpreta unos estatutos Tiene que ser alguien capaz de ganarse a los clientes Impresionar en las reuniones Convencer a sus colegas Cuando alguien acude a nosotros Quieren ver a un individuo sin fisuras Alguien en quien confiar plenamente ¿Y ella no cumplía esos requisitos? Es una profesional muy capaz Eso no se puede negar Pero a la hora de la verdad La gente la mira y Piensa que si no puede arreglar lo suyo ¿Cómo va a arreglar lo de los demás? Que su aspecto es un índice de su competencia profesional ¿Usted también opina lo mismo? No, es totalmente infundado Yo preferiría que no existieran esas discriminaciones Pero existen Y mi primera obligación es defender a mi empresa Gracias, señor Languela No hay más preguntas ¿O sea que la despidió Porque a la gente no le gustan los abogados gordos? Estoy en el consejo de dirección Tengo que estar al tanto de las oscilaciones del público Entonces supongo que si a la gente no le gustan los abogados negros Usted no contratará a nadie de esa raza No Jamás he tenido prejuicios de raza Ah Pero sí tiene prejuicios En contra de los gordos Es distinto El diccionario Bester define prejuicio Como una opinión preconcebida Carente de fundamento Exactamente así Es como ha descrito usted la actitud del público hacia los obesos Pero en esta ocasión No Al despedirla Usted con sus propias palabras Apoya esa intolerancia He dicho que no estaba de acuerdo con esos prejuicios Pero dirige un bufete Y esos prejuicios existen Perfecto, señor Languela Reconoce que existen Actúa en consecuencia Y así mantiene esos prejuicios Protesto Abogados Me ciño a la opinión del público Pues no lo haga La opinión pública es muy variable Ya lo sabe Como también sabe que es un buen abogado Y sin embargo la despidió Está acosando al testigo Señor Kiusa Se lo merece Niegue, señor Languela Que al despedir a mi cliente Está apoyando esos prejuicios Que según usted No deberían existir No hay más preguntas Lin No creo que sea una buena idea No lo digo por ti, Michael Has estado fantástico Pero he pensado Que si me defiendo a mí misma En la lectura final Tengo una posibilidad De convencer al jurado De que mi sitio es el juzgado Además Así también me convencería A mí misma Nos jugamos todo el juicio En el alegato Y no tienes costumbre de hacerlo No creo que... Es una ocasión magnífica Para empezar Michael O lo hago bien O me retiro para siempre En cualquier caso No No me discrimines tú también En base a mi apariencia Soy abogado Me voy a representar A mí misma Muy bien El juicio es tuyo Gracias Empezamos ¿Dónde están todos? Michael tenía el juicio Y Víctor no ha llegado ¿Y Jonathan? No podemos esperar a nadie Stuart, con referencia Al testamento de la señora Lamström Tienes una segunda reunión Con los abogados Convocada para esta tarde No me fastidies Otra vez Cada abogado presentará una propuesta Y las estudiaremos Stuart, ¿qué has decidido? No lo sean Jonathan está en la tele otra vez ¿Qué? Oh, no No, Gina No es un chiste Son así No, son buenos profesionales No, son buenos Pero muy graciosos Hay un socio No quiero decir nombres Douglas Brackman Siempre tiene algún ligue Ligó hasta con un alguacil Cuando era juez de distrito Dios mío Dios mío Hijo de... Todos se acuestan los unos con los otros No me digas Hasta los casados Se acuestan con los que pueden Qué cabrón Está loco Y además te aseguro que ninguno Sabe distinguir Entre una cinta grabada Y un programa en directo ¿Verdad? Pero bueno ¿Verdad que os la he devuelto? Es alucinante ¿Os la he devuelto o no? Gracias por todo, Rox ¿Qué edad, Douglas? ¿Empezamos? Si la teoría del acusado es cierta Da igual lo que les diga Porque habrán decidido previamente Desde que me vieron por primera vez Que no soy buena profesional Por razones de peso Si ustedes sustentan esa opinión Señoras y señores Se equivocan Y si el mundo entero sustenta esa opinión El mundo entero se equivoca Porque los prejuicios Porque los prejuicios No deben estar dentro de la ley Porque los prejuicios Son peligrosos No acepto la presunción De la defensa De que la apariencia física Sea un criterio Para la amistad O el respeto Como tampoco acepto La presunción De que la gente Contemple el aspecto físico Como un signo De capacidad intelectual Como mucho menos Los acepto la presunción De que este jurado Perdonará Y olvidará Que las pruebas Que les han presentado Son irrebatibles Soy un abogado titulado Por la facultad Que fui despedida De su empleo En base a la afirmación De que el mundo Detesta a los gordos Eso es discriminación Y nos guste o no No podemos absolver Al acusado A menos que todos Apoyen Esa discriminación Y aun en el caso De que lo hagan No piensen Ni por un segundo Que esa discriminación Ha vencido Porque cuando me vuelva A enfrentar Con este tipo De prejuicios Como con toda seguridad Ocurrirá Insistiré Insistiré De nuevo Y de nuevo Una Y otra vez Y tarde o temprano Tropezaré Con un jurado Que no admita Estas intolerancias Ojalá Ese jurado Sea este Pero si no es así Prometo Que la lucha No ha terminado Esta señora gorda No ha tirado la toalla Vamos a empezar Repasando las diferentes propuestas Yo no necesito Repasar estas estupideces Ese reverendo Es un sinvergüenza Es el heredero Hay que aceptar Su voluntad testamentaria No señor mío No importa un pepino Lo que usted crea Que es su voluntad testamentaria Este testamento es nulo No empecemos Ese documento Lo hemos formalizado nosotros Y no tiene defectos Ustedes son cuatro muertos De hambre Que no saben pegarle Un sello a un sobre No hay más que ver Su eslogan Quieren callarse Y usted Usted es el culpable Le agradecería señor Que me permitiera hablar Gracias En primer lugar Esas propuestas No tienen ningún valor El dinero es mío Porque el testamento Es válido Y voy a hacer con él Lo siguiente Los tres abogados presentes Recibirán la cantidad De ocho mil dólares En calidad de servicios prestados Más de lo que se merecen Por su lamentable conducta Los hijos Peter y Gail Recibirán tres millones Una suma inaceptable Una suma extremadamente aceptable Y le voy a decir por qué Si demuestran prevalimiento No solamente están negando Su voluntad Para otorgar un nuevo testamento Sino que niegan su capacidad Para revocar el primitivo Y como los juzgados de California No aceptan la sucesión Aptintestato Sus clientes perderían Y el dinero sería para el reverendo Eso es En cuanto al reverendo Doy tres millones de dólares En su nombre A la asociación Fibrosis Cística ¿Nada más? ¿Y nada para él? Sí Se queda con la fama Pondrán su nombre En la puerta del edificio Le demandaremos Eso es poco No No lo harán Porque una investigación Sobre la auténtica voluntad De la fallecida Demostraría que su intención No era beneficiar al reverendo Sino a las misiones caritativas Que anuncia por la televisión Y como una investigación Más atenta de dichas misiones Revelaría empresas Que poco o nada Encajan en la definición De beneficio El testamento que usted defiende Sería recusado Sobre base de fraude Eso no tiene fundamento Sí tiene fundamento Y si me ofrezco personalmente A sostener un careo Por tales fundamentos Frente al señor Bob En televisión Es porque sé lo que me digo En fin Señora Kelsey De los restantes 21 millones La mitad va a ser Para el centro de ayuda Al necesitado de Los Ángeles Y la otra Para la fundación de protección Al medio ambiente de California Y aunque tal vez Lamente perderse El supremo placer De administrador Debe consolarse Pensando que las causas nobles No serán desatendidas Por último Si alguno decidiera Utilizar la vía judicial Que recuerde que todo Se reduce al término De prevalimiento Lo cual significa Mi palabra contra la suya Y se van a poner a mi favor Porque yo soy el único Que no actúa por codicia Avaricia O alguna especie De ánimo de lucro Yo lo doy todo Y eso señores Me da mucha más credibilidad De la que puedan tener Todos ustedes juntos Para terminar Si alguno de ustedes Se cree ya El dinero será Para las fundaciones Ni los hijos Ni el reverendo Ni los abogados Tendrán nada Buenas noches Markovits Aunque me presente aquí En la más completa ignorancia De lo que el mundo Y la vida Me tienen reservado Creo que puedo predecir Sin embargo Que veré muchas cosas hermosas Y viviré muchos años Pero nunca me sentiré Tan orgullosa de algo Como ahora lo estoy De mi marido Quiero que sepas Que te admiro Tanto que no lo puedo expresar Y que además Te quiero mucho Señor Alguacil ¿El jurado tiene ya un veredicto? Sí, señoría ¿Cuáles? Nosotros estimamos La demanda formulada Y condenamos a la parte demandada A una indemnización Por la cantidad De 210.000 dólares Enhorabuena Gracias a Dios No me lo creo Gracias, Mike ¿Está usted muy bien? Gracias No gracias Por favor Por nosotros No somos un equipo Señor Vincent Charles me dijo Que no estaba muy convencida Estoy convencida Considero prematuro Que rechace usted Llevar un caso Sin tener todos los datos Tengo todos los datos Que necesito Y... Lo dudo mucho Por ejemplo No creo que esté al corriente De quien ha pagado La oficina Que está utilizando Señorita Van Owen ¿O a quien pertenece La empresa Para la que usted trabaja? Será usted El propietario De la empresa Señor Vincent Pero no me tienen Oígame Va a ir usted Al juzgado Y va a comparecer Como abogado adjunto Y sustituto de Tommy Y a instar Un aplazamiento graciable Que el juez Concederá Encantado A una antigua fiscal Y yo Si quiere Conseguiré A otra persona Que la sustituya A usted ¿Ha entendido? No Necesito tiempo Señorita Acaban de notificarme Que el principal testigo De la acusación Ha sufrido Una grave recaída General En las pasadas semanas Esto les ocurre A las personas Que me desilusionan Mi decisión Ya está tomada Hay decisiones De las que se arrepiente Uno siempre Le vuelvo a insistir En que reconsidere Su posición La señorita Bebe el shampoo De las que se arrepiente Gracias por ver el video.